Sonido Zombie Radio Red Reader Finks Total Hola, ¿cómo estamos? Seguimos aquí en el Sonido Zombie ¿Si o no? Radio Red Reader Sí, es una voz Feds The Cat Ya ¿Queremos hacer una preguntita? ¿Está rodiendo el gato, güey? Vámonos, vámonos bien, ¿qué preguntas? Vamos con una preguntita Oye, güey, ¿qué te he marcado de bandas locales de Guadalajara de cobras? Porque tú ves que donde quiera hay, güey En el DF, en Monterrey, en Sinaloa Donde quiera hay bandas de cobras locales Donde quiera hay Sí, la banda local, güey, es así como que llegar y... Yo hago lo que quiera Pero hay bandas que llegan y... ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? No, pues tocamos cobras, güey ¿Qué onda, qué pedo, güey, chido? Pero ahí, güey, es que lleguen y... Orale... Bueno, ahí después nos vemos Bueno, eh, las bandas de cobras, este... Ah, este es chingón porque son las tablas del inicio de... De tu proyecto, si tienes algún proyecto Es la escuela de... La escuela subterránea y la escuela... El underground Del contacto con el público, del contacto con... Con el conocimiento que te da El estar arriba y que te mienten toda tu madre porque cagaste la rola Pero no hay pedo, cabrón, pues Con la banda seguimos aquí otra vez Otra vez seguimos ¿Y con quién seguimos? Con... Con el ser el gato Oye, ¿qué es lo que queda de mí? No sé... ¿Qué es lo que queda de ti? ¿Qué es lo que queda de mí? Es una canción... Acaba de salir de... Del horno Es una canción que habla de... Del amor, habla del desamor, habla de... De... De cuánto entregas... Teólogo Cuánto entregas por... Por amar a alguien Cuánto entregas por... Por... El bienestar de la otra persona Y a veces te olvidas de sí mismo para... Para satisfacer las necesidades de la otra persona Que es algo equivocado, creo yo Porque tienes que estar primero tú para... Poder satisfacer las necesidades de la otra persona Es una canción... Que... Tiene una onda muy... Muy... Particular... Como el patio... ¿El patio de tu casa? Así como... No, de la tuya, güey Yo no tengo patio ¿Paty? Yo no tengo patio, güey Pero... Ah, bueno... Que tenga patio... Bueno... Que tenga patio... Yo no tengo... Yo tampoco, güey, ¿ah? Jajaja... Y se corta... Y viene... Bueno, bueno... A ver... No, no se va a cortar, güey Hombre... Que... Que se... O sea... Hay una canción que tienes que llama... Artista Incomprendido ¿Por qué? Artista Incomprendido, güey Si tú eres Incomprendido de todo el mundo, güey No, no me comprende nada... No, mira... No me comprende nada... ¿Cómo no? No, ni más... Este... U, Artista Incomprendido le diste al talón de Aquiles Es una canción que escribí para... En un momento de mi vida que... La reina de mi vida que es mi madre... Estaba enferma de cáncer... Y hace muchos años... Y ella estuvo... En una operación... Y... Realmente yo no soy muy dado... A la cuestión espiritual... Este... Yo le pedí a Dios... Porque soy creyente... Pero no estoy muy dado... No... Comulgo con muchas religiones... Y yo le pedía... Que te quedaras dentro... Muy dentro... 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 De mi vida... Y me pagaste mal... Y te fuiste... Dejándome herida... Estoy sentado en el mismo lugar... Esperando que pare de sangrar... Con mi botella de tequila... La voy a desinfectar... Y esta canción es Artista Incomprendido... Y el Artista Jesucristo... Habla de... De todo lo que nos aporta... Y todo lo que nos regaló... Y que sigue siendo una persona incomprendida... Y que... Seguimos... En muchos dilemas... Sociales... Y religiosos... Individualistas... ¿No? Pero... Pero... Es por ahí donde... Donde nace esta canción... Hace algunos... Unos cuantos... 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 Ayeres... Yo... Es más... Para decirte... Para este franco... Si me acuerdo de ese tiempo... Creo que son como... 6-7 años... Y... Creo que es donde dice que... Mmm... Tiene... Un pedacito de la canción... Que dice que este... El... El... El que es este... Como... Partícipe de... Sufrimiento... No sé qué... No sé qué... Y... Si me acuerdo de... De esa rola... Como que estaba... Bueno... No... Muy sufrida... No... Muy sufrida... ¿Qué es lo que se siente del dolor en ese tiempo? Pues... Mira... Yo creo que todo... Compositor tiene... Como inspiración... La soledad... Del... Del amor... El... El... La satisfacción... Y la... La onda de... 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 De estar... En problemas existenciales... Como tantas canciones que hay... Como... Ángel... Ángel... Es una canción que... Que habla de un amor... Platónico... Ah... Es un... Es una cuestión... Que realmente yo nunca quise conocer a la persona que dice la canción... Porque... Dije... Puta madre... Si la conozco... Me cae... Pero me cae... De madres que no es esta pinche vieja... Y dije... Pues que se muera la vieja... Y que exista mi canción... O sea... La compuse... Y... Y nunca... Nunca hice... Por conocer a la persona... Y es como sale una canción de amor... Que me ha dado... Muchas satisfacciones... A nivel... Personal y a nivel de... 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 Nada más personal... Pero... Pero ahí está... No a la rola... Hay... Hay más canciones... Para mí... Todas son hermosas... Pero... Pero... Es... Es... La... La... La que me ha dado... Muchas cosas... Incluso yo... Le pedí la canción a Fer... Fer... El gato... Ya... Jeje... Le pedí esta canción para que me apretara... Para poderla sacar... Y estas canciones... Quiero... A huevo... A huevo... Y... Y... Quien quiera... Cantarlas... Para mí es un placer... Este... Que... Que... A una persona... Le haya podido... Talabrar un poquito... La... La oreja... Y el... Cerebro... La masa encefálica... Y este... Y que le... Que le agrade... Simplemente... Es... Es... Bonito... Bonito ver... Que alguien... Le agrade... Pero también... No es como... Cualquier hijo de vecino... Llega y... Oye... Wey... Yo lo voy a cantar... Wey... No... Que la canta el hijo del vecino... Y del que no es mi vecino... Wey... Bueno... Bueno... Ahí está el cotorreo... Y... Que canción quieres escuchar mi Fer... O un video... A...